Tienes que ir a ver a tu amiga, a la que enseñaste a andar en el... ¿Tú sabes qué dijo? El día del memorial de los testigos de Jehová, el viernes santo. Que si yo hubiera ido con el niño, ella lo ve en el iPad. La muchacha que fue no se lo supo poner. La vena Toña, la vena es para ti, ¿no? Yo no sé, ella trae para ella también, ¿no? No, pero ella es café con leche. Sí, pero no, yo no la quiero ahora. El trabajo que todo yo hace. No, es cinco, visígame. Vamos, no, que nos vamos. Porque tú, preparate aquí adelante. No, porque está el agua. No, porque esa es la llave, ¿no? ¡Vá! Gracias.